Bueno amigos estamos aquí en las oficinas en el cuarto donde tenemos centavo almezcal y estamos disfrutando, bueno vamos a disfrutar de un mezcalito de almezcal que nos invitó aquí el ingeniero Velasco. Ingeniero, ¿cómo está? A toda madre. Eso quiere decir bien. Y vas con su visita. Bueno pues es muy temprano pero yo le digo al Inge, pues no me invite Inge porque yo soy muy fácil para esto. Y es que un buen huizuquense toma mezcal a todas horas, claro, hay que saberlo tomar, poquito, ¿verdad? Poquito en la botella. Poquito en la botella y pues el mezcal a besitos porque no hay que tomárselo. Así es. El peor error es tomárselo como hidalgo, ¿no? Así es. Entonces a besitos es un destilado de maguey, nos dice que tiene cuatro años. Cuatro años en barrica, estuvo cuatro años en barrica de ron, entonces, pero es un mezcal que ya tiene 17 años. 17 años. Fue el primero que hicimos. Y es que, este huele tan exquisito, es por lo añejo, ¿no? Y el color es por las barricas. Así es, así es, así es. Hay un aporte de la barrica al mezcal en tanto tiempo, entonces, son sabores únicos, complejos, muy complejos. Y aquí tiene una gran variedad de mezcales que es el añejo, el reposado, el blanco, el joven, el niño. Claro, es madurado, es madurado, es madurado, es en vidrio. Claro. Y los de sabores, también tenemos de sabores. Es los de sabores. Oye, hay quien dice, y usted dígame que el mezcal, para que sea mezcal y para que sea bueno, no se debe ligar con ninguna fruta. Es mentira, es mito, es realidad. No, es correcto. Es correcto. Es correcto. De hecho, los mezcales de sabores han venido o han surgido a raíz de la demanda que tiene la gente joven por tomar un mezcal suave. Suave. Y con sabor distinto. Son modas actuales de los jóvenes, pero el mezcal, para que sea mezcal, debe ser blanco. Blanco, o sea, puro. Blanco, puede ser reposado, puede ser añejo. En base a la norma, la norma oficial mexicana, la norma 070, que es la que rige el mezcal, que nos indica que la clase puede ser blanco, madurado en vidrio, reposado, añejo, abocado con y destilado con. Eso es lo que nos dice la norma. Pero si nos vamos al criterio de la zona norte, de nuestros amigos, colegas mezcaleros, un buen mezcal tiene que ser blanco entre 48 y 55 grados. Guerrero, estamos en qué lugar, estamos considerados como buenos mezcaleros, tenemos denominación de origen, como que Oaxaca nos gana, o Guerrero es mejor, porque luego sabemos que por ahí, en algún lugar del mundo, en algún país, Guerrero se ha llevado buenos lugares. ¿En qué estatus está, Guerrero? Bueno, es que estamos hablando de diferentes estatus. Oaxaca, hay que reconocer que es el mayor productor de mezcales, es más extensa, su área de mezcaleros, y está en primer lugar en producción de mezcal certificado. Si hablamos de mezcal certificado, de ver, ahorita está como en tercero o cuarto lugar. Puebla ha despegado mucho en el tema de certificación. Pero en el tema de producción, Guerrero sigue siendo un segundo lugar en producción. Lo que pasa es que aquí, mucha producción es todavía bronca. No tenemos muchas fábricas certificadas. Pero si hay mucha producción de mezcal, mucha más que el mismo Puebla. Lo que pasa es que los golanos tienen un nivel económico mayor y pueden hacer el lujo de certificar mayor número de mezcal. Sí, este... La otra pregunta que me decías era... ¿Tenemos denominación de origen? Sí, la denominación de origen sí la tenemos. Guerrero tiene, desde un inicio, cuando se aperturó la denominación de origen, cuando se nombró, está Guerrero presente. Actualmente, se ha ido aperturando la denominación de origen mezcal, al lado que ya es la más grande del mundo. La denominación mezcal es la más grande del mundo. Claro. Así es. Bueno, pues como dicen en Huitzuco, mucho bla bla bla. Y poco. Así es que vamos a probar aquí el mezcalito añejo. A ver qué tal está. Es un mezcal suave. Muy sabroso. Estará como de... ¿Qué? ¿50 o menos? 47. 47 grados. Está muy... Y es como un coñac, ¿verdad? Ya decías Tomás, el ingeniero también, que huele, que sabe como un coñac. Esto, pues es para, no sé, para los jóvenes. Para los jóvenes que apenas empiezan, porque tiene sabor, tiene cuerpo. Y es que un buen mezcal, no sé si está de acuerdo conmigo, decían los viejos conocedores, decía Teno Robles y Juan Miguel Noverón Herrera, que para que sea un buen mezcal tiene que oler y saber amarillo, ¿cierto? Es cierto, es cierto. Más bien, mira, este mezcal es para paladares más sofisticados. Nosotros estamos acostumbrados a un mezcal más bronco. Más bronco, exactamente. Sin tanto proceso de purificación. Este es un mezcal muy puro. Se cortan los etanoles, los deídos, los acetones, en fin. Por eso es que es un mezcal más puro. Tiene tríptico y trago, en fin. Nosotros creemos que este mezcal, bueno, está comprado que este mezcal es para gente adulta. La gente que toma coñac, la gente que toma un brandy de muy buena calidad, toma este mezcal y la verdad se sorprende. Y se mira y dice, no, pues este es otro nivel. No porque lo hagamos nosotros, ¿no? Simplemente porque esto es un experimento hasta cierto punto que nadie ha hecho hasta ahorita. Nosotros somos los que estamos haciendo este tipo de proyectos. La punta de lanza. Y definitivamente el mercado es muy complejo, es heterogéneo. Va a haber gente que va a preferir el mezcal y que va a pagar una cantidad mayor. Sí. Por este mezcal y por un mezcal blanco. Hay gente que toma mezcal blanco de 50 grados y no se sorprende, ¿no? Sí, claro. Y fíjense que, exactamente, hay gente que le gusta de 55 grados. Sí, así es. Un poquito más fuerte. Bueno, dice usted el mezcal bronco. Señores, mire, yo hasta ya me hice mi caballito muy ecológico de fuerte comate. Y aquí lo ando traiendo mi bolsa por cualquier cosa. Y hoy se presentó esa cualquier cosa. Muy bien, muy bien. Bueno, pues salud. Salud, salud. Salud. Está muy rico. Miren, si usted nos está viendo y quiere probar este mezcalito añejo, venga aquí con el ingeniero Velasco y va a ver que no se va a arrepentir. Vamos a caminar un poquito. Vamos a ver las plantas, la fábrica, para que no le digan y no le cuenten. Mejor les presentamos mezcal al centavo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.